Hola que tal, muy pero muy buenas tardes, días, noches, bienvenidos un día más a este tu canal y que onda chicos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal y en esta ocasión les traigo un juego que se llama Dead Be Die Light que es un juego que bueno ya tiene un poquito de tiempo, de hecho está mucho en PC y lo juega mucha gente pero también está para dispositivos móviles, aquí como pueden ver lo que son las configuraciones gráficas que siempre lo checamos para ver como va el tema del rendimiento lo tenemos a máximos gráficos, pero que creen que hay una versión que se está desarrollando ya por la empresa de Netis que es igual el mismo juego, pero creo que lo están haciendo muy bien ya que tiene mejores gráficos solamente que están en fase beta y todavía no lo sacan en versión global pero bueno, vamos a probar aún así este juego aquí se le pueden equipar algunas cosas a tu personaje yo sinceramente les voy a ser honesto, no lo sé jugar muy bien yo solamente así al tanto y le voy seleccionando cosas pero habrá gente que ya le entiende a todo este rollo de las cosas que te dan y obviamente son ventajas o desventajas a la hora de jugar en este juego así que bueno, pues aquí ya tenemos al equipo que me va a apoyar en esta partida así que vamos a ver cómo nos va para los que no sepan de qué va este juego eres un superviviente que tienes que reparar unos motores para que se activen unas puertas y puedas escapar si eres un asesino tienes que evitar que los supervivientes hagan eso y matarlos antes de que escapen, así vale muchachos, ya estoy aquí con mi personaje ahora lo que tenemos que hacer es reparar los motores bueno aquí tenemos uno, miren, está genial vale, vamos a empezar a reparar aquí hay que apretarle la manita esta y cuando salga una raya hay que apretarle porque son como que pruebas si la fallas explota el motor y eso alerta al monstruo que en este caso no sabemos quién sea pero bueno, mejor me voy a cambiar para acá para ver si viene el, digamos, el monstruo sí, son monstruos, ¿no? porque son todos los de terror ahora sí que han metido muchos personajes malos miren aquí, uy, la tiene casi en esa rayita si la tienes a la rayita chiquita miren, ahí me apareció esa cosa azul la mera verdad no sé para qué sirva pero ahorita a ver si puedo ir por esa cosa creo que ese es como unos cráneos que están en unos palitos y ahí hay que, no sé, si ir a hacer algo ahorita vamos a ir para allá pero bueno, ya casi reparo esto miren, ahí viene la banda, ahí vienen los valedores ayúdenme, va, va, va y ya esto se repara pues más en friega loca, ¿no? miren, ahí la tiene exactamente donde era ya se va a arreglar esto alerta al monstruo, ¿vale? y él obviamente pues va a venir tras nosotros y bueno, vamos a ver dónde están esos cráneos que creo que era, así está por aquí, miren aquí están, no sé para qué sirve esto ¿puedes purificar? bueno, lo vamos a purificar porque está contaminado yo creo y este, no sé, creo que son no sé, imagino que son algunas ventajas que nos dan o algo que tenga el asesino que nos alenta entonces yo creo que eso ayuda, ¿no? miren, pues aquí ya me dieron mil varos no sé para qué son pero bueno vamos a ayudar a este brother que aquí está pues reparando otro así que tengo yo una cajita de herramientas y esa creo que es para este bueno, también para arreglar motores pero también se dañan sus ganchos uy, cuidado, ahí viene ¡corre! vamos a correr porque ahí viene el enemigo bueno, que ahorita está correteando a uno, ¿eh? está entretenido ahí así que podemos aprovechar para reparar eso es lo que se debe de hacer cuando está correteando un chinguele metió un garrotazo cuando está el enemigo bueno, el monstruo correteando a uno ahí es cuando uno tiene que reparar en friga loca para aprovechar el tiempo y viene ¡ya me vi! ¡uy! vamos a seguir reparando, chicos ahí agachaditos bueno, este en lo que lo corretea yo, miren la barrita sí son muy cortas y ahí hay que tener buen pulso para darle porque si no, este pues explota el motor y ya vale, vale queso vale, ya lo estamos reparando lo que el brother lo está entreteniendo por allá y eso es buena pinta, ¿vale? cuidado porque se ve que viene por este lado a ver ahí hay el tiro, ¿eh? vienen, como están los chicos los demás yo creo que están reparando pero mientras pues yo aquí le voy avanzando y ahí me aparece un gatito quiere decir como que está cerca si ahí viene no sé si me vio pero bueno, yo voy a correr mejor y este y bueno, aquí hay un movimiento que se hace que como que giras pero la neta yo no lo tengo bien dominado ahí viene déjame pasar ¡corremos! miren, me muevo a ver si me sale el círculo ¡no! me salió vale que eso bueno quería aventarme esa técnica de girar ¡chín! ya me mato este bueno, ni modo ya me agarró ¡no! me va a colgar bueno, aquí te cuelga el este el asesino en un gancho que ya está bien cerquita no puede ser bueno pues ahora este tengo que esperar que este mes se vaya y los compañeros vengan y me zafen del gancho, ¿vale? de lo contrario moriré aquí colgado y desangrado y la neta está canijo aquí puedes intentar huir pero no conviene al inicio porque hay una propiedad bajísima de que te escapes o sea, bajísima creo que hay unas ventajas en algunos personajes que sí es más fácil que se escapen pero en este no este, este superviviente no tiene esa habilidad por así decirlo y este es un campero porque no se va vea nada más él se tendrá que ir pero no está aquí campeándome y yo creo que me voy a sacrificar sí me voy a matar este mugroso vale que eso bueno ahorita cuando llegue a un cierto punto ahora van a salir unos ganchos que ya están saliendo a las orillas se ve ahí como fuego salen unas garras que esas te pues te clavan no, ni merga y lo que tienes que hacer es estar apretando los botones así hay que aparecer unos botoncitos y y pues bueno eso evita que te que te perfore la barriga esas garras ahí viene ya y ahora sí que aquí hay que apretarle y este ay no ahora ya lo cambiaron ahora es una barra ahora es una barra antes eran unos botoncitos pero si ya lo cambiaron bueno pues este men es un campero no se va a ir se va a quedar aquí hasta que muera y pues ni miren ya me vienen a rescatar ya vinieron los los guerreros no man estos son guerreros me viene a molestarlo para que los siga te va a matar volver vete mejor corre por tu vida se va a arriesgar a pesar de todo vean me va a salvar corre híjole ya le di un garrotazo pero estuvo genial así que creo que viene atrás de mi el asesino no bueno voy a tratar de huir digo ya que valga la pena que lo haya tumbado porque si lo tumbó ya ya vieron así que yo voy a correr viene atrás de mi me viene el asesino no man es que está difícil corre ya se la pellizco a ver no si me vio mal y quiso no hay que correr lo burlamos vamos a meternos por la ventana uy no manches sentía que me agarraba pero me voy a regresar otra vez corre no manches ya levantaron al valedor de allá ay que buena onda eh bueno creo que ya estoy escapando valió la pena la neta yo hice lo posible para que valiera la pena su bueno que haya arriesgado su vida el otro yo sentía que me agarraba el asesino pero bueno ya me peleé y bueno miren creo que aquí hay otro motor vamos a arreglarlo ahí hay otro de esos cráneos que podemos igual purificarlos pero miren vamos muy bien ya nada más queda un motor y creo que aquí está la salida miren esa es la salida vale vale vamos muy bien chicos no manches la neta se rifó el men que que me fue a rescatar y la neta todos están jugando bien porque los demás a reparar o sea si le avanzamos bastante porque el asesino se entretuvo un buen de tiempo conmigo ahí campeándome ahorita creo que tengo otra oportunidad no me acuerdo digo si te cuelga dos veces todavía te pueden zafar tus compañeros apenas me colgó una vez pero bueno este en lo que cabe pues bueno vamos bien ya estamos reparando este no sé cómo vayan los chicos si están reparando pero bueno yo ya estoy a punto de terminar este ahí está la salida ah por cierto también cuando ya creo que mueren todos y queda uno si todavía no se activan todos los motores se abre una como trampona se llama trampilla si es una una puerta en el suelo y te puedes escapar ahí ya no necesitas reparar los los este los motores pero esa puerta para que la encuentre está canijo puede estar en el mapa y de repente aparece no sale desde el inicio y bueno esa cuando aparece pues ya se oye así como que como un ruidito y ya te usted puedes pelar ahí ya la chispa vale ya cae y se repara chicos al tiro vale vale vámonos vamos a abrir la puerta chicos porque es con esto escapamos al tiro porque hay una trampilla uy no creo que va a matar no vamos a desarmarla estas trampas son del ahora sí que del trampero y esas te agarran la pata y te tumban vale vamos a abrir la puerta y con esto este vienen ahí vienen los brothers amigos ya con esto pues ya podemos escapar voy a ver si me pueden pues alivianar la vida para que ya esté bien al 100 y me puedan curar vale así que vamos a abrirla ya casi que tener cuidado porque a ver arreglame no bueno vámonos por acá a ver si me pueden levantar ven te curame 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 es que me puedo escapar pero hay que aguantar porque hay uno tocadón que está por allá y no lo vayan a agarrar así que hay que curarnos por si hay que ir a rescatar ahí viene no se para este corre escápate voy a agarrar y me queda arañando la salida no puede ser queda uno conmigo y uno está tumbado creo que soy yo ¿no? así esto soy yo ayúdame brother uy no me puede colgar no me puede colgar ya me voy a escapar me lo escapo se la supo párate se la supo ese brother ya vieron lo que hizo se agachó atrás de él para evitar que se que se posicionara para colgarme y arriesgó su cuerpo porque todavía aguantaba un fierrazo y no lo tumbaba no manches se la supo ese brother es que les digo hay gente que ya sabe jugar esto y tiene sus mañillas y bueno se la supo ese brother porque se agachó y evitó que me pudiera colgar el asesino y yo me pudiera escapar pero nada es muy genial hace mucho que me dejaba este juego pero está entretenido y este lo puedes jugar con tus amigos acá les hablas y ya se unen todos ya echamos un relajo ahí pero bueno este aún así estuvo súper divertido y bueno pues aquí te dan varias cosas por lo visto ahorita yo creo que nos fue muy bien por los esos que activamos que era que nos daba mucha experiencia y yo creo que ahorita quiero ver a ver si si sube pero bueno chicos simplemente lo estoy probando no vayan a pensar que voy a empezar a subir este juego yo voy a seguir con mi canal normal con las islan y bueno juegos nuevos que se siguen desarrollando por cierto hay un juego que ya está avanzando luego les voy a tener un videito porque ya lo iba a traer pero no me estoy esperando porque están trayendo cosas nuevas de hecho ya hay un videito de cómo se ve el personaje ya tienen armaduras ya tienen algunas este bueno ya tienen las lanchas también o sea se ve súper genial y bueno pues ya próximamente les voy a traer ese video y bueno pues aquí terminamos con este juego que se llama The Ad Vida Life y pruébalos si te gustan los juegos acá de supervivencia donde tengas que correr y acá chido pero está muy bien ya después que saquen la versión de NITIS vamos a probarlo a ver si no se tardan mucho porque se apareció tiene buenos gráficos vale y bueno chicos como siempre les digo un saludito y hasta luego chau chau nos vemos en el próximo video chau 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 chau